De nueva cuenta se va a cerrar al paso vehicular esa calle porque es un proyecto que debe de continuar, es un proyecto que está en proceso de consolidación y tenemos que apoyar a la gente que ha invertido precisamente para que cristalice este proyecto. Había un permiso, vence, se va a emitir otra solicitud para que de manera permanente esa calle esté cerrada. Telemar, reflejando tus emociones.